Que la mamá de Carlos Rivera no creía en el talento de su hijo, el cantante confiesa que Doña María de Lourdes Guerra Martínez Antonio no pensaba que sus sueños harían realidad. Ella era una maestra de kinder, de una escuela pública, y de repente yo llegaba y le decía a mamá yo quiero ser cantante, y ella lo veía como diciendo yo quiero ser astronauta, una cosa absolutamente lejana, imposible. Y aún cuando yo empecé a cantar, que fue como a los 15 años ya de forma un poquito pues más formal, seguía dudando mucho. Carlos Rivera con mucho orgullo platica sobre sus orígenes y sobre el sentido de lucha que aprendió de su madre. Yo, ella me enseñó a luchar con el ejemplo, ¿no? Ella era una mamá que se divorció a los, cuando yo tenía 12 años, se quedó con cuatro hijos, y nos sacó adelante a todos nosotros. Lo mismo vendía medias, que cosméticos, que todo lo que se pudiera con tal de sacarnos adelante, por lo tanto, como digo, el ejemplo es lo mejor que se puede tener para enseñar a alguien más. Le agradece que nunca lo sobreprotegió, siempre lo dejaba actuar con libertad. Mi mamá siempre ha sido, obviamente, mi gran amor. Sin embargo, nuestra historia con mi música nunca fue la típica de la mamá gallina, ¿no? Que lleva al niño a todos lados donde le guste cantar. Ella siempre me dejó hacerlo yo solo, ¿no? Lo mismo si me quería subir a un árbol, me dejaba subirme al árbol. Si me quería jugar con lodo, me dejaba jugar con lodo. Me gustaba cantar, me dejaba jugar a cantar. Carlos Rivera presentó su disco Guerra, dedicado a su madre. Además, anunció fechas en el Auditorio Nacional los días 27, 28 y 29 de septiembre.